Estudia y Aprende presenta Libertad en la Adolescencia Parece un poquito irónico hablar de libertad ahorita que estamos confinados en casa por el coronavirus pero es un buen momento para reflexionar sobre estos temas de formación cívica y ética que muchas veces pasamos por alto incluso esta materia puede ser que se siente como que no es una materia tan importante pero es una materia que nos enseña a convivir con los demás a respetar las libertades, los derechos de las otras personas y en una situación tan complicada como la que estamos viviendo actualmente si estás viendo este video después pues me estoy refiriendo a la pandemia del coronavirus que nos está provocando muchos problemas a niveles sociales, económicos y de salud hay muchos países que están en cuarentena completamente los seres humanos, los ciudadanos no pueden salir de sus casas y esto obviamente implica modificaciones a como estamos acostumbrados a vivir y nos hace pensar qué es exactamente la libertad la libertad significa decidir cómo quieres vivir, con quién te quieres relacionar qué consideras justo e injusto, cómo quieres estar junto con las personas sin embargo todas estas decisiones no las puedes tomar solamente pensando en ti y sin tomar en cuenta las consideraciones de los demás vivimos en una sociedad que establece leyes leyes que tratan de garantizar que todos podamos vivir en libertad obviamente vivir en libertad no va a significar que puedas agredir a otras personas porque eres libre de hacer lo que deseas o tomar los objetos de otras personas porque eres libre vivir en libertad significa que se garantizan tus derechos y tus obligaciones recuerda que nuestra libertad termina donde empieza la de los demás entonces la libertad es muy necesaria para construir el estilo de vida que quieres tener en la adolescencia puede parecer complicado pensar en que tienes libertad porque debes hacer lo que tu mamá o lo que tu papá o lo que tu familia te ordena todavía vives bajo su techo siguiendo sus órdenes y entonces puedes pensar que no eres libre pero la libertad en la adolescencia significa empezar a tomar buenas decisiones para lo que será tu vida ser responsable de tu convivencia con las otras personas y crear y participar en la sociedad de acuerdo a tu edad y a lo que puedes hacer la libertad se debe garantizar a través de la aplicación correcta de las leyes y los quienes aplican estas leyes son las instituciones en la constitución política de México se establece la libertad física al mencionar que ninguna persona puede ser esclavo en este territorio no se permite la esclavidad y tampoco se puede meter a prisión a alguien si no cometió un delito y se procesó a través de un proceso jurídico en donde se determinó que es culpable la constitución garantiza la libertad de pensamiento y esto tiene relación con vivir en una sociedad libre, democrática y laica te dejo el video aquí cualquier persona tiene la libertad de pensar y elegir sus creencias también somos libres de decidir si queremos formar o no una familia cuántos hijos quieres tener o con quién, qué persona quieres estar hay libertad de asociación te puedes reunir con las personas que tú elijas y tenemos libre acceso a la información esto significa que si necesitas alguna información de las instituciones de gobierno están obligadas a dártela por lo menos en la constitución están planteadas todas estas libertades aunque en la práctica es muy posible que todavía no se pueda garantizar la libertad al 100% hay personas que están en prisión sin ser culpables a veces no nos dan la información que requerimos de parte del gobierno o no la dan completa y obviamente hay muchas personas que están en esclavitud debido al crimen organizado todo esto se tiene que ir mejorando y necesitamos la participación de todos los ciudadanos especialmente iniciando con estar enterados de qué podemos hacer cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones y qué es lo que le podemos aportar a nuestra sociedad así sea como adolescente cuando tienes libertad de elegir lo que deseas hay momentos en los que va a haber un conflicto porque tu elección puede dañar a otras personas estos momentos de tensión te ponen en un dilema entre hacer lo correcto para los demás o a lo mejor hacer lo correcto para ti pero todo esto va forjando tu carácter, tu personalidad y obviamente tu vida de adulto a veces podemos decidir hacer cosas que no necesariamente van a implicar un bien para todos los demás y hay que vivir con la responsabilidad de lo que esto implica por ejemplo en estos momentos donde todavía no nos decretan oficialmente una cuarentena y no nos han obligado a quedarnos en casa pues estamos en la libertad de decidir si cumplimos con la recomendación de permanecer en nuestras casas o si decidimos salir hay muchas personas que todavía están fuera de sus casas que no han mantenido, que no se han mantenido en cuarentena porque necesitan trabajar porque si no salen a trabajar no comen entonces ellos están eligiendo el beneficio del trabajo sobre el beneficio de la salud porque el beneficio del trabajo es algo inminente y no es no se sabe si se van a contagiar o no otro ejemplo de la libertad y la toma de decisiones es en cuestión a tu salud como adolescente vas a enfrentarte a momentos en donde necesitas decidir si quieres fumar por pertenecer a un grupo de amigos consumir drogas alcohol estás en la libertad de hacerlo sin embargo tu decisión si es errónea puede afectarte a ti y puede afectar a los demás cada toma de decisión que hagas va construyendo tu autonomía tu personalidad y tu futuro aunque ahorita parezca algo muy lejano o aunque ahorita parezca que no habrá consecuencias la autonomía moral es la capacidad para tomar decisiones sobre lo que consideras que es justo correcto o deseable aplicando tu capacidad de pensar y hacer juicios sin que nadie te obligue o te imponga tu manera de pensar estás en una edad en la que debes comenzar a desarrollar tu capacidad de análisis no te creas todo lo que ves en internet en la televisión en las noticias reflexiona investiga de donde viene esa información consulta las fuentes consulta fuentes confiables y a partir de ahí toma las decisiones que creas conveniente no se puede ser completamente libre en una comunidad hay reglas que seguir pero estas reglas están pensadas y diseñadas para que se viva en armonía el entorno social político geográfico y cultural va a influir en las decisiones que tomes no todo depende de ti no te olvides que vives en una sociedad compuesta por otros seres humanos y que hay que obedecer las reglas que son mejores para la mayoría durante la adolescencia la libertad no eres 100% libre porque tienes limitaciones económicas ya que dependes de tus papás hay limitaciones culturales por el simple hecho de que no tienes la edad necesaria para tomar las decisiones sin que tus papás las aprueben o desaprueben pero la libertad es un derecho inherente a todo el ser humano al ser libres tomamos decisiones y podemos realizarnos de acuerdo a lo que queremos ser en lo que queremos llegar a convertirnos aprender a ser libre es aprender a ser autónomo es aprender a ser auténtico es aprender a defender tus derechos y a elegir con responsabilidad tus acciones espero que esta información te sea útil si tienes alguna pregunta especial en esta cuestión de las tareas que te están dejando por la etapa del coronavirus déjalas en los comentarios si voy a tratar de contestar lo más rápido posible y si yo no tengo la información completa pues recurriré a maestros especializados para que nos ayuden es muy importante que tu aprendizaje continúe y bueno aquí hay muchísimos videos en youtube en este canal como en muchos otros para que sigas aprendiendo no necesariamente necesitas aprender sobre lo que la escuela te señala aprovecha este tiempo para aprender algo que tú deseas pon en práctica tu libertad empieza a pensar en tu futuro aunque sea en tu futuro inmediato de aquí a dos o tres años y si tienes algún hobby que no habías practicado por falta de tiempo cualquier cosa que quieras aprender algún idioma o demás aprovecha todas las herramientas gratuitas y todos los tutoriales que hay en todos los canales de youtube aprovecha tu tiempo porque pronto saldremos de esta y será bueno que estés más preparado para todo el cambio que se avecina en el mundo espero que esta información te haya sido útil si es así suscríbete al canal de estudia y aprende comparte este video con tus amigos porque ellos también necesitan hacer la tarea y no te olvides de dejarme un me gusta o comentarios gracias y hasta el próximo video y por acá te dejo otro video que te puede interesar de estudiar y y y y y y y y y